Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día, ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor? Mire qué hermoso día el Señor nos ha regalado, ¿Verdad? Y qué lindo es que cada uno de los días de la semana Nosotros tengamos la disposición de dedicar este tiempo Este, aunque corto, pero muy edificante y provechoso tiempo Hablándolo en términos espirituales, ¿No? Qué hermoso es que usted pueda disponer en su corazón Este tiempo para poder venir y escuchar lo que Dios quiere regalarnos Porque cada día es una palabra que Dios nos quiere regalar Para alimentar nuestra vida Para fortalecer nuestra fe Así que gracias a cada uno de ustedes por estar aquí cada día de la semana Gracias por comentar Gracias por darle me gusta a cada uno de los videos Gracias por compartirlos He recibido muchos mensajes, correos, comentarios De personas de que alguien más le compartió el video Y a partir de ese momento pues se unieron a esta familia Porque somos una familia Usted tiene que ver este ministerio como una familia Somos hermanos, somos hijos de un mismo padre Estamos orando constantemente los unos por los otros Así que bienvenidos todos a esta hermosa familia, ¿Verdad? Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador Y esto es la oración de la mañana Oraciones que llegan al cielo ¿Ha escuchado usted alguna vez la frase Siento que mis oraciones no pasan del techo? Siento que cuando oro Dios no me escucha Siento que mi oración no tiene efecto, ¿Verdad? No tiene resultados He escuchado durante muchísimos años, ¿Verdad? Personas que en su momento han dicho palabras como esas Porque a lo mejor todavía no han recibido las respuestas que necesitan O porque a lo mejor están en un momento difícil de desánimo quizá en su vida Y cuando nos sentimos desanimados Cuando nos sentimos frustrados, ¿Verdad? Por algo que estamos viviendo Tendemos a hablar un poquito de más, ¿Verdad? Tendemos a creer de que Dios no nos ama Que a Dios no le interesamos Que Dios nunca me va a contestar Que no soy tan bueno como para que me escuche Que mis oraciones no tienen poder Pero todas esas palabras están producidas por un sentimiento momentáneo, ¿Verdad? Es el producto de un momento en el cual a lo mejor no nos está yendo bien Sin embargo, déjeme decirle que hay oraciones Nuestras oraciones son escuchadas por nuestro Señor Y que nuestras oraciones pueden llegar al cielo Y cuando estoy hablando de que las oraciones que llegan al cielo No me estoy refiriendo de que las oraciones viajan, ¿Verdad? Y van a subir y no Estoy hablando de las oraciones que Dios escucha Que Dios se alegra que nosotros podamos hacer Porque hay algo muy claro Y es que a Dios le gusta que nosotros oremos Orar es hablar con Dios Hablar con Dios como que hablaría con su mejor amigo Con confianza No llegue delante de Dios Oh, altísimo Y con palabras de que a veces ni siquiera usted mismo entiende a totalidad Vaya delante de su padre ¿Cómo llega delante de su padre usted? O cuando estaba pequeño, ¿Verdad? ¿Cómo llegaba delante de su papá? Oh, padre de la familia Monterrosa ¿Cómo están? No, mis hijos cuando llegan Llegan con completa confianza donde yo estoy Me abrazan Platican conmigo sin ninguna clase de obstáculo Porque tienen la confianza de que están con su padre Así mismo nosotros Debemos hablar con Dios en confianza Pero no solo hablar con Dios con confianza Llegar delante de Él con confianza Sino que también Creer que nuestras oraciones Son escuchadas Y que también serán contestadas Pero yo le quiero dar también otra clave Para que nuestras oraciones lleguen al cielo Es decir, sean contestadas Sean escuchadas Y es que cuando nosotros nos unimos Cuando hay unión en el pueblo del Señor Las oraciones también son escuchadas Y Dios se alegra De esa unión En la época del rey Ezequías Él celebró la Pascua nuevamente E invitó a todo el reino De Israel A todos los de Judá A los de Manaset A todas las tribus Las invitó para que juntos pudieran Celebrar la fiesta de la Pascua Que era una de las fiestas más importantes De los israelitas Las fiestas de las Pascuas Conmemoraban el momento En el que Dios los había librado Así que Toda la gente La mayor cantidad de gente posible Se unieron para celebrar La fiesta de las Pascuas Y fue tan grande la celebración Que dice la Biblia Que la fiesta de las Pascuas Se celebra por siete días Pero era tan grande la celebración Y el júbilo que había entre la gente La felicidad que había de la gente De estar celebrando la fiesta de las Pascuas Que decidieron alargarlos Otros siete días más Y a mí me encanta Y me llena de mucho ¿Verdad? Me llena De mucho sentimiento espiritual El hecho de que Hay una palabra Que hoy quiero compartir con ustedes En donde nos demuestra Cómo nuestras oraciones Pueden llegar al cielo Se imaginan ustedes Todo el pueblo de Israel Ahí no había división de reinos Ahí no había división de tribus Todos estaban unidos Celebrando la fiesta de las Pascuas Celebrando A Dios Honrando A Dios Cantándole a Dios Había una celebración Total Ahí no habían separaciones De nada Y es que cuando hay unidad La presencia de Dios Se mueve con libertad Y hay mejores resultados Quiero que vaya conmigo Al segundo libro De crónicas Capítulo 30 Segundo libro De crónicas Capítulo 30 Lo voy a leer Desde el 26 Para que se dé cuenta Qué magnitud De fiesta tenían En este momento Todo el pueblo De Dios Versículo 26 Desde los días Del rey Salomón Hijo de David Que por cierto Tenía mucho dinero Para poder hacer celebraciones Grande Todo lo que hacía Él era Grande Desde los días Desde los días Del rey Salomón Hijo de David No se había celebrado En Jerusalén Una fiesta Tan llena De alegría Versículo 27 Los sacerdotes Los sacerdotes Y sus ayudantes Se pusieron de pie Oiga Los sacerdotes Y los ayudantes Se pusieron de pie Y le pidieron a Dios Que bendijera a su pueblo ¿Qué pasó entonces? Dios escuchó su petición Desde su casa En el cielo Y bendijo al pueblo Oiga Dios escuchó su petición Desde su casa En el cielo Y bendijo Al pueblo ¿Por qué Dios Escuchó esa oración? Dice que Dios Escuchó la petición De estos hombres Desde su casa En el cielo Y bendijo Al pueblo ¿Por qué? En primer lugar Porque había unidad A Dios Le gusta A Dios Le gusta mucho Que nosotros Nos podamos unir Para orar A Dios Le gusta que haya Unidad A la hora de orar Por eso Nuestro Señor Jesucristo También dijo Que donde hubieran Dos o tres Reunidos en su nombre Ahí estará Él también Que cuando nos ponemos De acuerdo A orar Por algo Dios Lo puede hacer La Biblia Es clara En ese sentido Nos está dando Las claves Para poder Ver respuestas En nuestra vida Para que nuestras Oraciones Lleguen al cielo Y reciban Una respuesta Favorable De parte de Dios El pueblo Estaba unido Estaba celebrando Estaban en un mismo Sentir Se acuerda En el libro De los hechos Cuando el Espíritu Santo Visitó por primera vez A los discípulos Que estaban reunidos ¿Se acuerda? Cuando ellos Estaban reunidos Dice que estaban reunidos Unánimes Juntos en oración Estaban buscando A Dios Juntos Había unidad Y de pronto Y de pronto Un viento Sopló Y el Espíritu Santo Llenó A todas esas personas Que estaban ahí ¿Por qué? Porque había unidad Donde hay unidad La presencia de Dios Se mueve con libertad Donde hay unidad Las oraciones Son contestadas Que hermoso Y cuando al inicio Le decía Que nosotros Somos una familia Usted tiene que vernos Como eso Como una familia Aquí somos personas De diferentes partes Del mundo Con diferentes culturas Muchas veces Sin embargo Nos une Un mismo sentir Un mismo deseo De buscar de Dios Un mismo deseo De aprender Del Señor Y esa unión Que Dios nos permite Que tengamos Sin nunca Habernos conocido Nos lleva A ver también Cómo el Señor Responde las oraciones Cuando nos ponemos De acuerdo Las últimas semanas He estado recibiendo Testimonios Hermosos De cómo Dios Está sanando De cómo Dios Está proveyendo De cómo Dios Está haciendo justicia De cómo Dios Está haciendo milagros En medio del pueblo De cómo Dios Está tocando corazones Que antes parecían duros De cómo Dios Está restaurando Familias y matrimonios De cómo Dios Está obrando Y acercando A la gente A Él Y todo eso Me llena de gozo Porque digo El Señor Está escuchando Las oraciones De su pueblo El Señor Está escuchando Sus oraciones ¿Se acuerda Que acá Cada cierto tiempo Oramos Por las peticiones De todos Y le decimos Dejen las peticiones En los comentarios Y hay mucha gente Que está escribiendo Esas peticiones Y está orando Por esas peticiones Habemos muchos Que estamos clamando A Dios Para que esas peticiones Sean contestadas Y donde hay unidad Ahí se mueve También El poder de Dios Y hoy quiero Invitarle nuevamente A que lo podamos hacer Porque a Dios Le gusta Que nosotros Estemos unidos Y parte De poder estar unidos Hoy día Este día ¿Verdad? Como lo hacemos Como lo solemos hacer Cada fin de semana Hoy que estamos reunidos Acá Quiero que nuevamente Oremos Por las peticiones De todos Quiero que usted Con toda sinceridad Si usted lo quiere hacer ¿Verdad? Claro Usted no está obligado A hacerlo Pero si usted quiere Que nosotros oremos Sobre una petición especial Que usted tenga Colóquelo en los comentarios De este video Por favor Coloque su petición Y si usted no quiere Nombrar La petición exactamente Ponga que es una petición especial Que Dios conoce Nosotros vamos a leer Su nombre Y vamos a leer Que usted tiene Una petición especial Y vamos a aclamar Para que Dios Pueda obrar Y para que luego Usted también Acá venga Y dé testimonio De lo que Dios Está haciendo Porque todo lo que usted Puede recibir Solo es de parte de Dios Nosotros no podemos Hacer nada Nuestra tarea Es interceder Nuestra tarea Es orar Pero quien hace Los milagros Es el Señor Cuando nosotros Le creemos Y déjeme decirle Que aquí hay una familia Del Señor Que le cree al Señor ¿Verdad? Que le creemos a Dios Creemos que Él Puede hacer milagros Creemos que Él Puede sanar Creemos que Él Puede restaurar Creemos que Él Puede liberar Creemos que Dios Puede cambiar El lamento En danza Lo creemos Aquí hay gente De fe Que está dispuesta A orar Reinterceder Por sus peticiones Por eso le invito A que deje Sus comentarios Sus peticiones Acá en los comentarios Porque muchos Estarán orando Y le pido a usted Que elija Una página De papel Un cuaderno Una libreta Una agenda Y escriba Las peticiones De muchas personas Que usted no conoce Y ore por ellos Porque esas personas Son sus hermanos Son sus hermanas Están teniendo Una necesidad Están necesitando De que Dios Les dé una respuesta Y aquí estamos Nosotros Como familia Para apoyar A esas personas Y para decirles No estás solo Vamos a aclamar Junto contigo Y vamos a creerle Al Señor Y Dios va a obrar Porque donde hay Un pueblo unido Que le cree Dios se manifiesta Y aquí hay un pueblo Que le cree ¿Verdad que sí? Aquí hay un pueblo Que le cree al Señor Y un pueblo Que estamos unidos En un mismo sentir Porque no oramos Este día Y le decimos Con todo nuestro corazón Al Señor Que Él pueda Responder Las peticiones De cada una De las personas Que van a escuchar Este mensaje Y que van a dejar Sus comentarios En este video Oramos Padre amado Que estás en los cielos En esta hora Venimos Como un pueblo Señor Unidos Como una familia Venimos unidos En un mismo sentir Señor Y con un mismo propósito Y Él es El hecho de interceder Por las peticiones De todas las personas Que hoy Están escuchando Este mensaje Y de todos aquellos Que van a comentar Este video Dios mío En el nombre de Jesús Te pido Padre Con todo mi corazón Que puedas Inclinar tu oído Hacia nuestra Oración Bendice a tu pueblo Señor Bendice a esta familia Hermosa Espiritual Dios mío Que cada una De las peticiones Que hoy Hayan delante De ti Sean tomadas En cuenta Por ti Y tú puedas Darles una respuesta Señor Por oro Por aquellas familias Para que seas tú Salagros en medio Señor Para que cada uno Es para ti Gracias por tus bondades Y Dios Y Dios Y Dios Obrará milagros Que hemos De testificar Le invito A que no se vaya Sin dejar su comentario Acá De la petición Por la cual usted Quiere Que nosotros Intercedamos Y escriba Por favor No se vaya Sin escribir Algunas de las peticiones De otras personas Para que usted También clame Por ellos Así como otros Clamaremos también Por usted Por favor Soy Enrique Monterrosa Desde El Salvador Y esto ha sido La oración De la mañana Que Dios Bendiga su vida Y que Dios Bendiga La vida De los suyos ¿Fue de bendición Para tu vida Este video? Entonces Coméntanos Tu experiencia Dale me gusta Y comparte Este video Con tus amigos No te vayas Sin suscribirte Al canal Y activar La campanita Para enterarte De cuando subimos Nuevos videos Que Dios Derrame Muchas bendiciones Sobre tu vida Y sobre los tuyos Saludos Desde El Salvador No te vayas No te vayas Gracias por ver el video